y resulta que doña Laura, voz ridícula inventada, ya saben que aquí no es nada aceptable ni tolerada la señora, pues ya reapareció en sus redes, ¿no? Desaparece con una foto, Philip, toda así ¡Ay, señora ridícula, Dios mío! ¿Por qué pasó eso? Porque resulta que se empezó a correr la voz de que ya la corrieron de imagen televisión por falta de rating. Oye, Philip, si en el YouTube la veían mil doscientas personas, fíjate, empezaba este Nacho Lozano, que dicen que no tiene rating, lo ven doce mil en YouTube. O sea, así, las que dicen son las que no tienen rating, lo ven doce mil. De ahí entraban los pájaros esos, ¡Ay, rápido, seis mil! De ahí entraba, no sé quién, ¡Oh, rápido, dos mil! Entraba la, este, Gustavo, quinientos. Y luego, Laura, ¿vos o peor? Bueno, pues obvio no había rating. Entonces, dijeron que ya la habían corrido, la imagen, y que incluso ya, este, ya no la dejaban ni grabar. Bueno, pues ya que iba a grabar, si ya no la iban a poner. Más rating y más éxito ha tenido las repeticiones de, de, de Rocío Sánchez a su hora. Sí, yo. Sí. Entonces, pues ya, ya sabes que la señora, cuando anda huyendo de la justicia, se enferma y anda con tanque de oxígeno, ¿te acuerdas? Se enferma y le dan todas las, todas las enfermedades por la edad, dicen, ¡Ay, es que por la edad ya le trae, le dieron todas! Nada más se zafa de la justicia y vuelve a ser la misma, ¿cómo se llama? Bueno, no está, ya anda bailando, cantando y de viaje y para arriba y para abajo, pero no le digas cualquier problemita porque le da el patatús, mi George. Ah, pues ahora, como ya le dijeron que la andan corriendo, ¡Ay, ya salió! A ver, vamos a leer qué puso la señora inventada ridícula. ¡Ah, ándale! Dice Laura Bozzo, hace 23 horas, ¿eh? Es falso que haya sido despedida de Imagen TV México. Si hubiera, si hubieron problemas, señora, una comita, ¡Hubo, señora! Sí. ¡Hubo! No hubieron. Bueno, sí hubieron problemas por los tres meses que estuve en la casa de los famosos TV y agradezco su paciencia. Obvio, el rating bajó, pero vamos con todo. Estamos investigando el caso de Mickey Santana vinculado a Trata, vinculado a Trata porque es en pregunta. Ay, no, es que no saben ni dónde van los puntos ni nos las coman, menos los signos de interrogación, menos. Pero además también publicó otro tuit donde decía que porque padece depresión, que por eso no ha ido a grabar, padece, luego, que se iba parando de su cama y cuando de repente se le doblaron las rodillas y se fue de trompa y se pegó en la cara. Ah, dale. Por eso no fue a trabajar, dice. Ahora, todo le pasa cuando se descubre sus fregaderas. Ahora, ya no le quedó de otra, híjole. Ahí está. Mira, dice Laura Bozzo, estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí. Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida. Pues ni tanto, señora. Y soy muy buena para defender a las mujeres. ¿Cuándo defiende a las mujeres estas señoras y las ataca todas? ¿Cuándo ya se le olvidó a Pancha? A ver, pon su cara, ¿cómo quedó? Que dice que se fue de cuernos. A ver, dice, pero Dios me cuida, pues no creo. Oye, se me hace que se pegó con el tanque de oxígeno porque es que anda con el tanque, dice ella, dicen sus abogados. No, pues tiene que estuvo fuerte el fregadazo, si estuvo fuerte, Pues qué le vamos a hacer. Ahora, en el otro tweet, por lo menos ya aceptó que los ratings están bajos porque ella siempre dice, son unos envidiosos, chismosos, yo voy muy bien. Ahorita ya dijo, el rating bajó, pero estamos trabajando. Bueno, pues ya. Pero además, vuelve a recordar lo que pasó cuando la casa de los famosos, eso ya cuánto tiempo tiene, Filip? Ya está hasta la otra. Ya hicieron la otra y la otra, o sea, allá señora, siéntese. ¿Ustedes le creen hermanitas? Vamos a leer sus mensajes. Yo no, yo la verdad no. Dice por aquí, ay Dios mío, dice Adolfo Islas, me quedé en shock, dice no paro de reír, saluditos desde la Riviera Maya, qué descansada y risueña, ándala Gigi, pásale tu lupa Gigi. Gracias. Le sonaron el cacahuate, hermana, el fin de semana, por eso ando muy contenta. Pero porque te vas a ver caído. Sí, yo digo. Dice Mari Carmen Vargas, eso fue un borrachazo, Laura, no inventes. No lo dudes, porque ya como le repen tanta. Y ha de ver andado en la alberca, ya ves que baila en la alberca, ya bien pedocles. Cuando iba saliendo, se ha de ver resbalado, como luego me he resbalado yo, y ahí es donde te das el congazo. Ay, sí, qué depresión, y qué depresión, señora. Pero aparte, George, imagínate, si todos los que hemos padecido un ataque de ansiedad o de depresión no fuéramos a trabajar, ah, bueno, pues, ¿quién iría? Nadie. Nadie iría. Sería el pretexto perfecto para estar en la casa. Nadie iría, mejor todos. Pero ella puede dar ciertos gustos. De todas maneras, mira, si la dejan ahí en imagen, pues, yo lo siento por los dueños que han de estar pierde dinero. Pero sí. Nosotros, ¿qué? Nadie la ve. Dice Panchita Acevedo, ojalá y no le haya golpeado el chichifo. Ay, hermanita. Santiago, Santiago García dice, hoy mi Felipa parece Luigi de Mario Bros, y mi Gigi parece mi maestra Chayo Moco. Saludos Santiago. Ay, no seas fea, eh, tarola. Dios mío. Mili González dice, hermanas, hice mi donación en PayPal para que le echen las habladas a Lomar, que nada más se la pasa ignorando a los del Face, y no me, y no me bloquee el feo de modos. Ay, gracias, hermanita. Ya le acabamos de avisar que no ande bloqueando a los del Face, tarolas. Ay, no, 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 este de veras. No, no, pero, pero ve cómo es, Filip, ves cómo es. Así, así, yo lo conozco desde hace 20 años, si ya era así, mi yo, ya. Danielita Lizárraga dice, está loca Laura, saluditos de Monterrey. Ay, un pecho de presión, es locura. Dice, Ruana, Ruana Duvenza Rivera Montesinos, hermanitas, desde Saltillo, Coahuila, un saludito con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, Ruana. hermanita, saludos hasta Coahuila. Dice, Pati Torres, hola, guapo, los quiero por ser tan sinceros, y nos dan alegría a todos. Muchas gracias, Pati. Gracias, besos para ti. Azucoba dice, figurosa doña, momia bozo. La defensora de las mujeres, dice, ahora todas son defensoras. Y dice, las defiendo también, híjole, eso ya. Yo no me sé defender, solo de, ah, sí, qué lista. Eva Canseco dice, me encanta verlos, me divierto mucho con ustedes. Muchas gracias, Eva. Y tenemos a, a Pati, ya lo habíamos leído, te mandamos besos, Pati. Gracias, hermanita. A ver el último, Philip. Dice, Jocabet Ortega, esa Laura ni Dios la quiere cuidar, y aún está entre nosotros, porque no la quiere ni allá arriba, tampoco allá abajo. Ay, no seas fea. Ahora no la quiere ni allá arriba, ni allá abajo. Ni abajo. Ni a un lado, ni al otro. Ay, Dios mío. Dice Lupita Rocha, ay, eso ya, eso ya parece una bazooka. Ay, no se lo sé, ay, mamá. Dice, Mari Carmen Vargas, dice, ay, Clara, no mamá, dice, tú le tragabas la mermelada de Shakira, y le acostabas, y te acostabas en su cama, y con su marido, en su casa. Y ahora ya, ya no, ya no se acuerda, pancha, no, si a todos se nos olvida todo. Juanita, Juanita Mendoza dice, a Ana Bárbara se le acabó su contrato, aquí en California, en Estrella TV, y ahora andará por todo México. Ah, con razón. con razón, ya va a ser dueto, como, como Paquita, la del barro y viola Dorantes. Carla Martínez dice, Esmeralda está en Venga la Alegría, fin de semana. Ah, Alejandrita Caledillo. Es que no vemos, si no vemos la de entre semana, menos la de fin de semana. Gracias, hermanita. Gracias, Alejandra Caledillo de López. Dice, Gigi, mándame un pasito de paso, de peso pluma. Ya no me sale más. Hora de peso pluma. Luego te lo mando, hermanita. Saludos. ¡Suscríbete al canal!